mire, 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 uy, hoy se agarró los pampas ya está listo, le va a agarrar el gorbo acá está aquí, no probando, ahí a veces se agarró los pampas no, no probando a veces donde andan los pampas no andan los robalos una rata es pero ya está comestible si, pues si, a mi si me llegan bien, bien, y vos? no vas a ir no vas a ir los pampas van a buscar caníbales, quiere que lo coman a ver de dónde vayan los caníbales jajaja sabios los pampanos hay chévere pero chiquitos no, pero como los quiere para el Javier lo largo? que? una chismera yo si son caballitos para las aibas son pequeñones son los que les gustan chismera están pasando ok no no la robalera la robalera esta por ahi calidad la robalera anda que ayer agarras robas o no? ayer se jodieron a otra carrera se la rompieron ya la robalera se ven en dos en dos en dos en dos y usted no da robo ya no ah ya no me dios en dos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y por ahí se hizo una volada grande cuando íbamos platicando chalo que están de buen porte todo bien fritón rico y 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 Bueno, Chelo dice que sentió un jalón ahí a ver si le rompió la atarraya y como la atarraya no es tan gruesa, no puede ser. Vámonos pues, bueno pues mis amigos, creo que los vamos de regreso, no agarramos robalo, pero lo intentó Marcelo, al menos agarramos ahí para comer. Gracias a Dios, ¿verdad amigos? Que Diosito siempre pues nos regaló la bendición, miren que Dios es tan bueno, que siempre, que siempre está ahí con uno. Bueno amigos, Dios me los bendiga, vamos a seguir para allá, a ver qué tal, si agarramos ahí le vamos a llevar siempre pues, la pesca. Bueno pues, vamos a continuar porque miro que Chelo sigue con la atarraya, déjame. ¡Gracias! 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 Ya se paraba Chelo en el pescado que yo he agarrado, en el Pamparo no te ibas a parar Chelo. Ya yo creo que si este jueves. Mira ese jueves, así se te ha venido aquel pescado. ¡Gracias! Mira ese jueves. 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 no se quiere dar por vencido marcelo quiere ver que agarra un y miren y trae uno hombre vamos a ver que es un ratón ratón eva está grande nos vamos pa bueno pues mis amigos hasta aquí hemos llegado gracias por haber estado ahí con nosotros bendiciones para todos se les quiere mucho nos vemos hasta un próximo vídeo gracias